1, 2, 3, 4, ups, parece que si me salió amigos, hola soy Robin Eagle and Blues y en esta ocasión vamos a ver, ya me fijé, el video número 31 de este ejercicio de velocidad para el piano o teclado ups mis amigos, ahorita fue leyendo el diagrama, escuchando el metrónomo que seguimos en 100 bits por minuto y ejecutándolo con todo eso, cualquier cosa pueden repetir el comienzo del video pero recordemos que el objetivo, y ya lo hemos venido haciendo en las otras tres partes anteriores y esta es la cuarta, o sea el cuarto cuarto, o sea la cuarta cuarta parte, o el último cuarto porque son cuatro secciones, cada sección es una cuarta parte, esta es la parte 2B ahorita les vuelvo a mostrar los diagramas mis amigos, para todos aquellos que no los tengan pero ya los he mostrado para que los capturen en videos anteriores entonces este, ahora el objetivo es memorizar la parte 2B ok mis amigos, ahorita lo hice leyendo, entonces ahora lo voy a intentar sin leer, solo guiándome con el metrónomo vale entonces vamos a ver podemos ir preparando nuestra mano izquierda mi, mi, si, mi entonces sería como les digo a ustedes, no les consta que no voy a ver los diagramas pero yo soy sincero conmigo mismo, no me puedo engañar y este, voy a ver mis propias manos aquí para, porque eso nos ayuda a ir memorizando lo que estamos haciendo porque recuerden que dijimos que que este es mejor memorizar porque ya con más velocidad estar leyendo todos esos cuartos va a ser difícil en cambio si memorizamos ya los movimientos cuando aumentemos la velocidad ya se lo dejamos a nuestro instinto musical a nuestro oído a nuestro feeling ok mis amigos vale pues entonces vamos a ver ya sin ver sería dos, tres ah no, no, no a ver es que lo hice como parecido a la parte 2A pero es parte 2B otra vez 1, 2, 3 ups ahí me falló una nota uy mis amigos es que precisamente nos vamos a desacostumbrar de estarlo viendo para poder memorizarlo entonces si saca un poquito de onda dejar de verlo a ver nuevamente 1, 2, 3 no, ahí no era el el segundo bajeo a ver bueno, no lo voy a detener el metrónomo sería 1, 2, 3 no, lo estoy haciendo como el 2A otra vez amigos va a haber errores pero pues hay que insistir 1, 2, 3 y este dedo falló ya iba bien no importa otra vez 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 4 ahí estuvo ahora si salió háganle caso a este que acabo de hacer ok amigos ups ya ven o sea y recuerden que el consejo es que una vez que le salga bien ya sin ver los diagramas lo sigan repitiendo ya sin ver para poder memorizar ahora este último cuarto porque ya después es repetitivo todo eso vale entonces ahora el siguiente paso es ya volverlo a hacer de memoria pero sin el metrónomo nada más lo podemos escuchar un compaso 2 para para recordar esa velocidad que estamos manejando de 100 bits por minuto sería 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ups lo hice bien mis amigos lo hice bien ahí estuvo ya sin metrónomo y sin leer los diagramas ok mis amigos pues ese es el objetivo ahora en este video así que este a ver voy a quitar la cámara del para mostrar aquí que estamos en 100 bits por minuto y aquí están los diagramas vamos a ver para que quienes no lo tengan puedan hacerle una captura de pantalla ahí está el parte 1a parte 1b parte 2a y parte 2b que es la que ahorita hice primero leyéndola luego sin leerla nada más con el metrónomo y el tercer intento ya sin metrónomo eso nos ayuda a memorizar estas cuatro secciones que son las de todo el ejercicio de velocidad para poderlas tocar de memoria y ya una vez logrando eso irle ahora si aumentando más la velocidad ok amigos bueno pues si estos ejercicios y consejos fueron de su agrado y utilidad espero me puedan compensar con sus likes mis amigos ya saben que les mando abrazos a todo mundo ahorita aunque sea con una mano porque con la otra estoy agarrando la cámara y también en especial a mis suscriptores los abrazos y también a los nuevos suscriptores que van llegando a mi canal bienvenidos sean y recuerden que a todos mis suscriptores yo los considero como mis amigos aquí en youtube y me da mucho gusto tener ya aquí en mi canal a más de 30.000 amigos cuídense mucho y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la vista bye